Llegamos al último día de la semana, agradecele por preferir informarse con nosotros, Rosargueta te saluda y hoy viernes 3 de febrero tenemos mucha información que compartir con usted, veamos. Como parte de las medidas implementadas para la contención de la pandemia en El Salvador, el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica se trasladó este viernes hasta el municipio de Antiguo Cuscatlán en La Libertad para realizar una jornada de tamizaje comunitario. Desde tempranas horas de la mañana, las cabinas para la toma de muestras se instalaron en el parque central de Antiguo Cuscatlán para poner a disposición de la población la realización gratuita de la prueba. Para realizarse la prueba, solo se necesita presentar el documento único de identidad y brindar un número de contacto telefónico, al cual se le informará al paciente sobre el resultado de los exámenes. El cuerpo de bomberos informó que este viernes sofocaron un incendio estructural en una vivienda ubicada en el departamento de Cabañas. De acuerdo con bomberos, el siniestro ocurrió en el final de la Cuarta Calle Oriente, en la casa número 45, barrio Santa Bárbara, del municipio de Sensuntepeque. Los elementos del cuerpo de bomberos trabajaron desde varios puntos estratégicos para confinar el fuego y evitar la propagación. Además, de momento, las autoridades no han detallado las causas que originaron el fuego y la PNC se encuentra realizando las investigaciones. Compartirles lo que sucedió un día como hoy en la historia. Nace en la ciudad de San Juan de Puerto Rico el cantante, actor y productor puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, popularmente conocido como Daddy Yankee, el rey del reggaetón. Es uno de los pioneros del género musical y lleva más de 20 millones de discos vendidos. Continuamos. De acuerdo con un comunicado oficial por medio de los puntos de control instalados por el Viceministerio de Transporte junto con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, fueron impuestas un aproximado de 350 a 450 multas cada semana a las unidades de transporte de carga por falta a las normativas de tránsito. Además, se tiene un registro de que por cada 100 accidentes viales que sucedieron durante el 2022, en ocho se vieron involucrados este tipo de vehículos. Los inspectores del BMT se encargan de verificar el estado mecánico del vehículo, documentación en regla y que se respeten los horarios de circulación actualizados para este tipo de transporte en el territorio. En la carretera troncal del norte, en la intersección de la calle 5 de noviembre, se registró un nuevo accidente de tránsito. En el lugar, un motociclista impactó contra un bus interdepartamental de la ruta 141. Según testigos, el conductor del bus hizo una parada no autorizada y un motociclista que circulaba más atrás lo impactó. Personas que se encontraban en el lugar se apresuraron para atender a la víctima que terminó tirada sobre el asfalto. De momento, se desconoce la identidad del motociclista y en qué condiciones de salud se encuentra. Llegamos al final de las noticias. Saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido. Voice Over Radio TV de Costa Rica. Canal BTV, Panamá en las provincias de Bocas del Toro, República de Panamá. Canal 6 de Tecapanga, Galeana, Guerrero, México. Canal 10 de Cancún. Y Canal FSO Televisión, Puebla, México. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!